¿Cuál es el novio más romántico que quiere ser más romántico? Yo fui a conseguir el novio menos romántico que quiere ser más romántico, lo cual lo hace muy romántico. Por ejemplo, les voy a decir cosas románticas que me dice de repente. Estábamos acostados en la cama, ya a punto de dormir, y me dice, hueles rico, hueles como a lobby de sax. Y yo así como, ¿Sax el restaurante o Sax el que está en Santa Fe? O sea, huelo enchilada o a señora judía. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de decir?